A partir del lunes entonces se comenzaron a pedir ya sea PCR o testeo rápido para ingresar a Chaco que para ser válido el mismo deberá ser emitido hasta 72 horas previas al ingreso. No obstante ningún ciudadano aclararon desde el gobierno provincial sea cual sea su procedencia será impedido de ingresar a la provincia. En el caso de no contar con el certificado negativo quienes ingresen tendrán un plazo de 72 horas para realizarse el hisopado correspondiente en algunas de las postas sanitarias definidas por el Ministerio de Salud Pública. Y vemos ahí las imágenes de lo que fue el primer operativo durante la mañana de este lunes donde bastante estricto fue el control y se les pedía el certificado a todos los ingresantes. ¡Suscríbete al canal!